Carl Luis, pero Díaz Pérez, o sea, Carl Luis Díaz Pérez, es el boxeador cordobés de 26 años que disputará el próximo 15 de febrero en Johannesburgo los títulos mundiales del peso mínimo frente al surafricano Héctor Hecke Butler. Antes de subirse al cuadrilátero, él se subió a la moto, buscó una forma de sobrevivir en el mototaxismo, cuando pocos imaginaban que sería un boxeador profesional. Es un trabajo bastante duro porque uno está exponiendo la vida y es bastante complicado. Carl Luis no vio en vivo ya en directo las gestas del Hijo del Viento. Pero sabe que gracias a la admiración que tenía su familia por el atleta, él lleva su nombre, a pesar de que no lo escriban igual. Cuando yo estaba, desde que estaba en la barriga de mi mamá, mi papá siempre dijo que su primer hijo se iba a llamar a Carl Luis a homenaje al atleta norteamericano de ocho medallas de oro en un Juego Olímpico. Pero hoy por hoy el Carl Luis Díaz salió boxeador. Ya tuvo la oportunidad de pelear por una corona mundial, pero cayó en Lima ante el peruano Alberto Rosel. No me vine muy contento porque, o sea, me sentí ganador allá en Lima, Perú, pero tú sabes que cuando uno va de visitante, uno tiene que ir junto con más condiciones. Desde ese momento suma cuatro victorias y su récord mejoró. De 25, cuatro derrotas, 15 no cago. En Sudáfrica buscará quedarse con los títulos de la IBO y AMB de los 105 kilogramos. Pero voy a hacer todo lo posible para que ese campeonato se venga para acá, para Colombia. El 15 de febrero, Carl Luis, nacido en Sahagún, departamento de Córdoba, hace 26 años, espera convertirse en campeón mundial de boxeo.